¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Momento Tecno aquí en Negocios en tu Mundo. Hoy vamos a hacer un análisis del más reciente celular lanzado por la firma Huawei. Se trata del P9. Es un celular con unas características bien interesantes de las cuales yo les quiero hablar. Sin embargo, primero quiero destacar lo que viene haciendo la firma Huawei, que se ha convertido muy rápidamente, ha evolucionado en convertirse en uno de los grandes jugadores en el mercado de la telefonía celular. Ya en este momento podríamos decir que es el tercero, detrás de Samsung y detrás de la firma Apple. Y eso lo ha logrado gracias a su alta inversión en todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo. Y demuestra Huawei que innovación no solamente es invertir muchísimo en desarrollos propios, sino que también tiene que ver en algunos casos con quién me uno para hacer un determinado desarrollo. Y en este caso nos acaban de dar una muy grata sorpresa al unirse con Leica, que es una de las grandes firmas mundiales alemanas en el tema de fotografía. Es uno de los más grandes jugadores. El resultado, un celular que tiene un sistema fotográfico de muy alta capacidad, de muy alta gama. Así que quienes son amigos de la fotografía y escogen un celular justamente por el tipo de imágenes que es capaz de tomar, van a encontrar aquí una excelente opción. Muy seguramente se van a enamorar de este celular. Características que tiene. Primero para destacar, una doble cámara. Ya dijimos ingeniería desarrollada por Leica. ¿Doble cámara para qué? Una de las cámaras es obviamente en color, pero la otra es monocromática, únicamente blanco, negro, escala de grises. ¿Eso para qué sirve? Hace que la fotografía tenga un nivel de detalle muy superior. Eso se ve cuando usted está tomando las fotografías y luego las mira en una muy buena pantalla como la que tiene el celular P9. Adicionalmente se va a enamorar de todo el manejo de la interfaz. ¿Por qué? Simplemente con un movimiento de izquierda a derecha le sale un menú bien interesante o de derecha a izquierda le sale otro menú. Lo que podríamos decir que permite de manera muy práctica operar la cámara con diferentes opciones muy intuitivas la gran mayoría. Otra de las grandes fortalezas de este equipo desde el punto de vista de la cámara es el que tiene que ver con que los profesionales de la fotografía lo puedan poner de modo manual. Obviamente el que le gustan las buenas fotos pero no sabe mucho del tema pues va a jugar con los filtros y le va a sacar provecho. Pero al que le encanta la fotografía y le gusta abrir el diafragma, cerrar el diafragma, ponerle una mayor o menor velocidad de obturación, jugar con la sensibilidad de la película que es lo que se llama el ISO pues va a encontrar una infinidad de posibilidades para sacarle el máximo provecho a este equipo que como les digo va a enamorar sobre todo a los amantes de la fotografía. Otra de las características que quiero destacar es la que tiene que ver con la duración de la batería. Me parece muy admirable lo que está haciendo Huawei en lo que tiene que ver también con el manejo de la batería porque yo pienso que es el dolor de cabeza que tenemos los usuarios de los teléfonos celulares que en su mayoría con un uso intensivo hacia las 3, 4 de la tarde cuando más ya empieza a aparecer la batería agotada lo cual se convierte en una dificultad para su uso. Pues bien hay que decir que Huawei hace rato ya le viene trabajando al tema de baterías que tengan una mayor duración y en este sentido tiene dos novedades este celular que es el P9. La primera es que la batería dura más de un día y la segunda que me parece muy destacable es que con unos pocos minutos de batería con una carga de unos 10 minutos me de hasta 5 o 6 horas de conversación eso me parece bastante bastante poderoso. Otra de las características que quiero destacar y que me parece que es una gran ventaja sobre sus competidores especialmente sobre el iPhone 6S que es el que yo he utilizado de manera más tradicional es el hecho de que tenga un almacenamiento que sea extraíble una tarjeta SD lo que me permite ampliar mi capacidad de memoria cuando yo lo desee o inclusive tener varias tarjetas para un viaje largo e irlas intercambiando. Eso me parece bastante ganador de este equipo. En lo que tiene que ver con el sonido tiene un sistema de sonido estéreo bastante envolvente lo que permite ver disfrutar de buenos vídeos con un sonido aceptable para lo que es un celular de esta gama y en lo que tiene que ver con el precio me parece que es bastante competitivo sobre lo que serían sus competidores el iPhone y el Galaxy. Este celular en el caso de Colombia se consigue por el orden de 670 dólares y en los países de Latinoamérica pues ese es el valor más o menos en el cual oscila. En el caso de Colombia estamos hablando de un dólar bastante devaluado frente al peso por un orden de 3 mil pesos por un dólar para que más o menos hagan la conversión estamos hablando de un celular que en Colombia vale unos 2 millones de pesos la gama básica el P9 pero hay un P9 Plus que se vale más o menos unos 2 millones 500 o sea el equivalente a unos 160 170 dólares adicionales por el tema del Plus y algunas funcionalidades agregadas. Señores este ha sido el análisis del P9 en momento tecno quedó muy pendiente de sus observaciones en nuestro canal Negocios en TM.